Música Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Melito Espero que se encuentren muy bien Bueno, en este gameplay del día de hoy vamos a jugar una partidita en clasificatoria En modo solo, así que vamos a caer en mil a ver que pasa A ver que pasa si cae más gentecita No veo que caiga gente, no veo que caiga gente Así que vamos a caer en este hangar y lo looteamos rápidamente a ver que nos da A ver, como ya saben, la actualización Intenté grabar unas partiditas en gráficos al estándar Pero se me la llevaba mucho, así que decidí grabar una partidita en modo clásico Digo, en gráficos al suave, ahí me tragué un poco, perdón Así que pues bueno, vamos a mirar como nos va en esta partida Perfecto, una M60, buenísima M60 y Spaz ya tenemos armas de largo y armas de corto Así que no vi que cayó nadie por acá No vi que cayó nadie por acá, así que juguemos minas Mirar, cuatro, buenísima, cargador Ojo, allá hay uno, allá hay uno Allá hay uno A ver, a ver, asómate, asómate, asómate Asómate, asómate y te reviento Asómate y te reviento A ver, a ver, perfecto, perfecto Se quedó quieto Se quedó quieto este men, buenísima A ver, a ver Teníamos el token, a ver que nos da el token Así que vamos a seguir looteando Y vamos a seguir buscando gente Creo que fue la primera que el que hice Ojo, el lanzagranaz El lanzagranaz, ya saben que no me gusta esta arma Así que cojámosla y Chao Hasta luego Y nos vemos Chao lanzagranaz Devuélveme mi escopetica, por favor Mi escopetica, gracias Mi escopetica, gracias A ver, a ver Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, lo vemos Está en esa arma A ver, se viene, se viene, se viene Cubrámonos No nos confiemos tanto Cubrámonos, cubrámonos A ver, se viene o no se viene Salgamos, salgamos, salgamos A ver Le quitamos nomás 15 de vida Ojo, y él nos quita más Él nos quita muchísimo más Él nos quitó 30 de vida Bueno, 29 para ser exactos Y pues bueno, a ver Asómate, asómate Para yo reventarte A ver, no tengo ninguna pared de hielo Así que no sé cómo haré Vamos a pasarnos al otro árbol Ojo, ojo, ojo Ojo, ah, pero por qué salte No, no, no Agachese, agachese Ojo, me quitó 100 de vida Pega durísimo este mes, ¿no? Pega durísimo este mes Me quitó 100 de vida A ver, cubrémonos Cubrémonos, cubrémonos Cubrémonos A ver, si tuviera pared de hielo Lo voy a ir lo rusheo de una Pero es que no tengo A ver, ojo Puso una pared de hielo acá Tenemos una granada por acá Otra granada por acá A ver si sale A ver, ahí todo tío Ahí todo tío, a ver Ah, le llegaron por atrás Le llegó otro por atrás Es el momento Cogemos mejor posición Vámonos a la A esta vaina ¿Cómo se llama esta vaina? A esta casa destruida Vámonos a esta casa destruida Y ahí cogemos mejor zona Vale, vale, vale Acá me siento mucho más seguro Me siento mucho más seguro acá En esta estructura A ver, a ver, a ver Ya que no tengo pared de hielo Se están andando, se están andando A ver Pum, 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 pum Uy, lo reventamos Saltó, no Le pegó el último tiro Y lo mató Vamos, vamos de uno Yo creo que este mal está tocado Así que vamos con escopeta Pum, pum, pum Uy, le reventamos la cabeza Buenísima Uy, casi nos mata Nos fuimos muy confiados Nos dejó a 70 de vida Así que curémonos Curémonos Y sigamos buscando gentecita A ver, ojo acá Llegamos a este lugar A ver, qué pasa Tiene Ah, está el mejorador Está el mejorador acá Ay, nos dejaron el mejorador Ahí tenemos el chaleco Al 4 roto Buenísima Porque lo blindamos Lo blindamos Ojo Ojo Uno es moto acá Pero qué cree Pero qué cree este men A ver Un super de hielo Nos vamos por acá Por la izquierda rápidamente A ver, sacamos la escopeta Ahí se gastó balas Vamos a irnos por la derecha A ver si lo podemos matar A ver Pum, pum Saltamos otra vez Tum, tum Y buenísima Le hicimos súper bien Ahí le saltamos súper bien Solamente nos quitó 50 de vida Así que nos vamos a curar Y Venimos allá donde hay más gentecita A ver Con nuestra mochilita de pollo Que nos dan los poderes A ver Pero ya me estoy aburriendo acá De tanto correr Y no hay gente Ojo Se están andando allá Vamos a ir de una Vamos a ir de una Nos salió la M249 En un airdrop Ahoritica Nos salió Blindamos ya el chaleco Así que estamos súper súper bueno Súper bien de loot A ver A ver Véanlo, véanlo, véanlo Se están andando por allá Pero no lo veo Está subiendo Ojo que no tiene chaleco Le quité 30 de vida Bueno Vamos a esperarlos acá En zona segura ¿Vale? Porque tienen que venir Hacia mí Tienen que venir Hacia la muerte Tienen que venir Así que acá los espero Con la M249 Para presentárselas A todos ustedes Así que pues bueno Vamos a esperar A ver Por acá no se asoma ninguno Por acá no viene ninguno Vamos a esperar la zona A ver Tienen que venir Hacia mí Ojo Allá vi uno corriendo Allá vi uno corriendo A ver si sale o no sale A ver si sale o no sale Vamos a esperar Ojo Si sale Si salió Lo reventamos con la M249 Y buenísima Nos lo llevamos Al señor Chris Yo no sé qué En vez A ver A ver Esos nombres Que se ponen tan largos A veces A uno lo confunden Como pueden ver Yo no tengo ni siquiera A paloma La habilidad Así que yo creo Que le aumentaron Como que la capacidad De balas aéreas Ojo Acá hay otro 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 A ver Y salió Lo reventamos con la M249 Se quedó quieto Se quedó muy quieto Buenísima Ya matamos 5 Llevamos 5 kills Y bueno Vamos a curarnos Acá rápidamente Vamos a curarnos Acá rápidamente Y miremos Si hay más gentecita A ver ¿Dónde habrá más gente? ¿Dónde habrá más gente? Perfecto Entonces están dando Vamos a ir de una vez Vamos a ir de una vez A ver Le quitamos Uy Le pegamos todo en la sartén Le pegamos todo en la sartén A ver A ver A ver A ver Comenten si les gusta Que ponga este logo Que ven en el mapa Se ve súper chévere La verdad Se ve súper chido Así que pues bueno Comenten En la próxima Les traeré Un gameplay Jugando en clasificatoria En modo solo Pero con gráficos mejores Vale Vamos a intentar Argar unas partiditas Con gráficos mejores A ver si me salen Para que disfruten También ustedes ¿Listo? Por hoy vamos a jugar Con gráficos en suave ¿Listo? Así que pues bueno Yo sé que la actualización Salió ayer Y el gameplay Lo subí hasta ahora Pero no importa ¿Listo? Así que Miremos a ver Si por acá hay gente A ver Por esta valla Ojo Escuché que alguien Está en la casa Creo que está detrás mío Si salto Salto Ahí salió Véanlo Ahí salió Ahí salió Uy le quitamos 70 de vida A ver le quitamos 70 de vida ¿Qué hacemos acá? Es que no tenemos granada De fragmentación Más bien cojamos una zona mejor Cojamos zona mejor Ya quedan nada más Dos personas El día ya detrás mío Y el otro Vale vamos a ir por acá Vamos a coger zona Vamos a coger altura Vamos a coger Ojo que me da detrás del árbol Súper genial Me da detrás del árbol Que bien la verdad A ver Vamos a seguir cogiendo zona Vamos a seguir cogiendo altura Así que vamos a coger zona A ver si le ganamos a este men Ojalá ganemos esta partidita Ahí salió Ahí salió Le quitamos Uy lo salvó Se salvó por la garita Que se atravesó ahí Se salvó por la garita Perfecto Vamos a coger mejor zona Ojalá que no haya nadie En ninguna de estas garitas Ojalá que no haya nadie En ninguna de estas garitas Así que A ver Bueno Si hubiera alguien en esta garita Yo me hubiera disparado Así que vamos de confiados Vamos confiados Y la garita De allá al fondo No me da buena espina A ver Miremos acá Si por acá se asoma Perfecto Va por allá 165 está rodeando También va a coger mejor posición Así que Con la M249 Los voy a reventar Vale Con la M249 Las voy a reventar Se las voy a presentar Así que Vamos a ir Vamos a coger mejor zona Perfecto Vamos a coger El punto Donde cierra la zona A ver Si en esta garita hubiera gente Ya me hubieran disparado Así que supongo Que no hay nadie Vamos a coger entonces Este arbolito Que está Es mejor zona A ver si Bueno En la garita no hay nadie Porque si no Ya me hubiera disparado Hace rato A ver Donde está este men Que estaba por acá Que estaba por allá Digo A ver A ver A ver Donde estará Estaba por allá En 150 Ojo Mírenlo 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 Quiere subir Quiere subir Nada Nada No lo voy a dejar No lo voy a dejar A ver Le damos Le damos Le damos Y A ver Ay cayó como una mosca Cayó como una mosca muerta Donde estará el otro Donde estará el otro A ver Donde estará el otro Solamente queda uno Ojo Atrás de la garita Siempre estuvo ahí Se bajó de confiado Pues tome sus escopetazos Y Para la casa Para el lobby Por confiado Ese siempre ha estado ahí Y nunca me disparó Me hubiera podido matar Hace rato Así que Espero que les haya gustado Esta partida Nos vemos a la próxima Y comenten Que clase de video Quieren que les traiga Nos vemos a la próxima Bye Espero que me den un like Y los que están suscritos Los invito a que se suscriban Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!